Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal Cybertronics Hoy les vengo a recomendar un programa que yo he usado bastante para limpiar en varios aspectos mi computadora y se llama CCleaner y primero que nada les voy a explicar como pueden bajar la versión gratuita de este programa que es muy completa, aquí en pantalla ya tengo la página de descargas de esta versión se van al botón en verde que dice Download Free Version y dan click les aparece estos detalles y le dan a Free Download aquí les aparece esta página que les menciona las ventajas que tienen todas las versiones pero para nosotros es suficiente con la versión gratuita y recorro hasta el final, casi al final de la página en esta parte donde dice Download From y tengo dos opciones, cualquiera que escoja es buena le doy click encima del link y espero un momentito aquí de este lado me dice descargar la última versión y procedo de inmediato se muestra alguna publicidad que no le vamos a hacer caso en lo que baja nuestro programa aquí abajo ya podemos ver que se está descargando nuestra PC entonces ya quedó listo damos click en nuestro archivo que bajamos para ejecutarlo y nos pregunta el sistema operativo si deseamos hacer cambios le decimos que si esperamos un momentito mientras el programa se empieza a instalar aquí nos aparece esta ventana que nos pregunta en que idioma lo vamos a instalar y ya el que ustedes gusten escoger le voy a poner en español y le pongo en el botón instalar se muestra esta barra de procesamiento cuando termine va a quedar listo de instalar nuestro programa de hecho ya se completó entonces aquí nos pregunta si deseamos de ejecutarlo de inmediato le decimos que si esto nos salió es una propaganda de pirifón la cerramos me pregunta si quiero cerrar todas las pestañas y cierro todo eso y ahora si ya tenemos aquí abierto nuestro programa Ccleaner Free y tiene del lado izquierdo tiene un menú con varias opciones con varias herramientas y del lado derecho nos menciona en en la que estaba ahorita seleccionado nos menciona qué es lo que va a hacer por ejemplo en esta primera nos dice que va a borrar el caché de internet historial de internet cookies historial de descargas sesión urls recientemente escritas urls recientemente escritas son las que escribimos en esta parte nosotros mismos y así de de varios programas que son los que normalmente satura nuestro sistema y también les menciono que esto no tiene ningún peligro para nosotros no borrará programas completos sino únicamente archivos que yo les llamaría basura que los utiliza varios programas y después los desechan los nada más los cargan en el disco duro pero ya no ya no se borran sino ahí se quedan pero son son inútiles nos vamos a este botón de aquí abajo y le damos a ejecutar el limpiador aquí dice este proceso borrará permanentemente los archivos de su sistema pero son los archivos que les menciono archivos basura no no piensen que son todo todo el disco duro entonces aquí le damos a aceptar ya que no hay ningún peligro con estos archivos de que los borre si se fijan ahorita ya se encuentra haciendo limpieza de de este programa microsoft edge es un el nuevo navegador de de windows que viene con con el sistema operativo windows 10 aquí nos muestra el porcentaje que ha procesado y para no aburrirlos lo voy a cancelar porque se pudiera hacer bastante largo tengo ya un poco sucio mi disco duro ya tengo un tiempo que no lo utilizo entonces voy a cancelar aquí me sale todo lo que borro que son puros archivos temporales que no proporcionan ninguna ayuda al sistema operativo sino más bien ya después que no se utilizan son una carga en el disco duro ahora nos pasamos a la siguiente herramienta que se encuentra aquí que se llama registro le damos click y de nuestro lado derecho nos menciona que es lo que va a limpiar en este caso es el registro de windows el registro de windows es una parte del sistema operativo que le menciona a windows como van a funcionar los programas tiene diferentes instrucciones que le dicen a windows que es lo que debe de hacer cuando se ejecutan esos programas pero dependiendo del tiempo de uso también van generando muchos registros valga la redundancia dentro del registro o sea se van registrando claves estas claves se generan cuando por ejemplo instalamos un programa otras claves cuando cambiamos un un archivo de un lugar a otro queda ahí registrada la clave algunas claves de instaladores también quedan registrados programas que ya que ya en realidad ya los borramos o los desinstalamos pero quedan las claves de ese programa dentro del registro y varios algunos eventos no los conozco yo bien al cien por ciento pero son en este registro se graban muchos eventos que suceden en windows y va creciendo este archivo de registro cada vez tiene más y más datos y cuantos más datos tiene más se alienta la computadora porque al ir a buscar los datos que pertenecen a cierto programa tiene que recorrer todo el registro todas las claves para encontrarlos de cada programa que está en uso entonces para eliminar todo lo ya obsoleto procedemos aquí el programa automáticamente va a encontrar los problemas le damos ahí y aquí nos menciona el problema y en donde se encuentra el dato como les digo es un el registro de windows es bastante largo y tiene muchísimos muchísimas claves cada uno de de estos renglones es una clave que tiene grabado el registro entonces cuantas más claves tenga el registro más lento va a ser va a funcionar windows ahorita también ya terminó y de este lado me menciona si quiero reparar todo lo seleccionado como ven aquí estas palomitas indican que todo esto está seleccionado para repararlo le damos reparar a todo lo seleccionado me menciona si quiero hacer una copia de seguridad de los cambios del registro es buena idea si hacerla por aquello de que hubiera algún problema después con windows aunque es muy raro pero le decimos que si para que la realice aquí nos va a poner el el nombre de de nuestra copia de seguridad es este de aquí y le damos en guardar aquí le damos en reparar todas las entradas seleccionadas y ya solito las va a ir eliminando les repito no son archivos sino son entradas grabadas en 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 este registro que tiene windows y ahora ya terminó de borrar todo le damos a cerrar y ya quedó limpio nuestro registro esto también debe acelerar bastante nuestro sistema operativo ya por último nada más mencionarles que tiene otras herramientas aquí una de ellas es que también tiene un desinstalador de programas windows ya cuenta con uno pero en este programa es un poco más eficiente al desinstalar y casi casi funciona más a fondo que el desinstalador de windows acá tiene también para buscar plugins de los navegadores aquí todos los navegadores que encontró que están instalados en windows pone aquí cuáles son los plugins que tenemos en cada uno de ellos y pues si los seleccionamos podemos desactivarlos borrarlos o volverlos a activar tiene también un analizador de disco duro un buscador de archivos duplicados y un restaurador de sistema que no voy a entrar tanto a fondo en estas herramientas pero con las dos primeras que les mencioné el limpiador de windows y el y el limpiador del registro es bastante suficiente para dejar nuestro sistema operativo muy bien entonces eso es todo si les gustó el video por favor me ayudaría mucho compartiéndolo en sus redes sociales también si gustan pueden suscribirse para recibir actualizaciones sobre mis nuevos videos y sus comentarios también me ayudan bastante ya sean buenos o malos hasta la vista hasta la vista